¡Hola chicas y chicas! Hoy vamos a hacer una cosa muy original. ¿En qué, Berto? Vamos a salvar a un animal que vive en los ríos. ¡Qué chulo! Pero explícame algo más. Hace muchos años, mi abuelo estaba pescando. Y pescó la tortuguita. Era muy chiquitita. Yo ni insistía, fíjate. Y ahora es enorme. Sí, sí, claro, porque comió muy bien durante muchos años. Vamos a presentarla. El galápago europeo es una especie de tortuga protegida que habita en grandes partes de Europa. Y aún así está en peligro de extinción. Por eso debemos protegerla. Esta tortuga puede llegar a medir de 13 a 20 centímetros. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. Su coparazón es oscuro y puede vivir hasta 100 años. Le gustan las aguas tranquilas y a menudo se encuentra en estanques, lagos y arroyos. Como las tortugas necesitan un lugar para tomar el sol, suelen ser vistas sobre ramas o raíces. En España había muchas, pero cada vez hay menos. Se alimentan sobre todo de animales sin vertebrados, como babosas o largas de gusano, carroña y plantas acuáticas. ¡Son animales fantásticos! ¡Cuídalos! ¡Aquí está! ¡No le gustan las cámaras! Os la voy a enseñar bien. Es muy mayor. Mirad. Mirad, chicos. Ahí se le ven las patitas. Lleva muchos años con nosotros, pero tantos tantos que mi abuelo ya es mayor y la tendremos que liberar porque ella no la puede cuidar. Además están protegidas. Menos mal que la policía no nos ha visto, porque es como si llevásemos un águila en el maletero. Vamos a la cárcel, vamos. O ya te digo. Bien, amiga. Es tu momento. Espero que lo pasen bien. ¡Vamos, chiquitines! ¡Adiós! ¡No lo pases bien! Bueno, pues ha sido un momento muy especial, aunque se ha corto, muy bonito. Hoy se lo va a pasar genial con sus amigas. Recordad, si tenéis un animal en cautividad, soltadlo.